Las autoridades han logrado rescatar a 12 personas del barco que se sobró frente a las costas de Puerto Plata. Conectamos con Félix Valbuena para conocer los últimos detalles del caso. Adelante, Félix. Buenas noches. Adelante. Así es, Elienta. Muy buenas noches. Las 12 personas que iban a bordo del barco de carga Two Brothers que se sobró en alta mar con dirección a las islas turcas y caicos fueron rescatadas por las autoridades de la Armada Dominicana, Defensa Civil, Rescate Ámbar, entre otras. Los tripulantes fueron llevados al hospital Ricardo Limardo de esta ciudad, los cuales fueron despachados ya que no sufrieron ningún daño. Desde hoy en la mañana, gran cantidad de personas se apostó en el entorno del destacamento de la Armada Dominicana en Puerto Plata para tener alguna información de sus parientes. Tienen que tener mucha cuenta con esas cosas. Ahora mismo, tal vez el barco que se hundió, ¿por qué? Por la sobrecarga que llevaba y el tiempo que ellos saben, pronosticado, que está malo para allá afuera. Un crucero de la Carnival ofreció los servicios para rescatar a algunas de las personas que estaban desaparecidas cuando el barco de carga se hundió y por fin aparecieron todos sanos y salvos. En Puerto Plata, Félix Van Guena, Grupo de Medios Televídero, ahora paso contigo a los estudios.